Gracias por el nombre de la tierra ¿No puede ir al festival? Pues veníamos a eso Todo lo que alguien quiera aportarte, la invitación y nada, la invitación está hecha y por supuesto el próximo año que con ella y además ella colabora muy bien con nosotros tenemos que resistir No, siempre estos dos últimos años Siempre es el último sábado ... ... ... ... ... ...